Yo, 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 que pasa que estamos aquí en el roseteo semanal, en la torre como siempre, como cada semanita, como cada semanita Vale, pues vamos a Ocasos, como siempre, empezamos por ahí, por vanguardia, aquí estamos Y a ver que tenemos esta semanita, ojo, un mundo orgánico, donde podemos conseguir una nave exótica a función de onda universal Luego tenemos la terminal de perspicacia, donde podemos conseguir un sniper de leyenda muy fresco, sobre todo para crisol Y por último, espira invertida, donde podemos conseguir un espectro exótico tricomátrica Si no lo tenéis, dale cañita de la buena para 12.000 puntos Lo que yo siempre hago, o pongo mejor dicho, es una desventaja de 100, 115, quemadura solar, arco o vacío, depende de lo caso Extinguir, igualado y apagón, y para los 200.000 de Kiri, pues pones lo mismo, puedes ir con lo mismo Y poner una desventaja de 200, 210, 215, 220, y listo, lo haces rápidamente Bien, ojo, lo crearemos aquí, vamos, 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 reseteo, 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 reseteo Vale, pues continuamos con el reseteo, vamos a asaltitos, y tenemos quemadura solar conectado a tierra y camorrista Luego tenemos las misiones de historia heroica diaria, donde tenemos, pues, la más rápida de todas hoy Y todas, absolutamente todas, es esta, hielo y sombra, haz esta Siempre que la veas, hazla, porque es la más rápida de todas las misiones de historia heroica diaria que hay en el juego Esta es la más rápida, la completas en 2-3 minutos como mucho Simplemente entras en la historia y corre hasta el final, debes derrotar a un caballero y luego al ogro y ya está Solo a esos dos enemigos, nada más Así que también te dejaré la descripción, las más rápidas, aparte de hielo y sombra Por si otro día, pues, hay otras diferentes Punto crítico está en Nexus, por cierto, ha salido un mensaje de que tenemos puntos dobles o triples de infamia Así que, dadle caña si falta algo de gambito Tenemos, pues, punto crítico en Nexus con, pues, aquí nuestra querida Failsafe Y también tenemos operación heroica, indestructible, se llama Ya sabéis que aquí hay muchísimos, pero que muchísimos eventos públicos, ¿vale? Perfecto Continuamos con la costillita enredada con nuestra araña querida Donde tiene muchos, pero que muchos contratos Y esos contratos, los que se busca, todos los que se busca, te dan 3000 de experiencia base Eso te va a venir genial Para subir, pues, de experiencia Tanto el artefacto, como el pase de temporada en Shadowkeep o Bastión de Sombras Así que, te recomiendo irlo completándolo Y las localizaciones de esas misiones, ya te las subí, te las dejaré en la descripción Así que, dadle caña a la arañita Por cierto, también te recomiendo pasarte todos los días con el reseteo diario a la araña Y le compras dos núcleos de mejora Perfecto Continuamos con la ciudad onírica Donde tenemos aquí la segunda semana de corrupción Y está aquí, pues, nuestra petrilla la guapilla en Brumas Divalianas Genial Y el desafío ascendente de esta semana está aquí en Rea Silvia En cámara de luz de estrellas En este sector perdido de Rea Silvia Así que, dadle caña En el Pozo Ciego A ser segunda semana Si no sabéis o no recordáis, pues ya lo digo yo Tenemos a la colmena Y en heroico nivel 3 Tendrás ahí a la jefe Kragur Kragur, Kragur, Kragur Perfecto, genial Continuamos con el Crisol Donde tenemos, pues, modo destacado de dobles Dale cañita Esto en Shadow Keep, ya sabéis, que cambiará Luego tenemos Gambito Gambito normal a la izquierda Gambito Supremo abajo Y la decisión Pues con tres niveles de dificultad arriba Y tenemos en la decisión Quemadura de vacío Prisma Y Camorrista En la decisión esta semana El jefe será Oryx Así que, dadle cañita de la buena Os recomiendo Pues entrar siempre en el nivel 3 Encontrarás más armas ahí Se me ha olvidado en Nexus Ya que hemos entrado antes Tenemos Leviathan Luego Deboramundos y Spira Que son Cubiles Y estos Cubiles Tienen prestigio ¿Dónde tienen? Prestigio Arsenal Y también maestros de armas de cinética cualquiera Energética, fusil de fusión Y destructiva También fusil de fusión Y también tenemos Coluna del Dolor También tenemos Obviamente la Casa de las Fieras Donde en normal tenemos Quemadura solar Conectado a tierra Y Camorrista Y en Heroico Ojo al dato Porque es tercera semana Tenemos Extinguir Igualado Atrevisión Y Quemadura de Arco Y el Jefe Es Pagoury La Hydra Bex, Bex, Bex ¿Vale? Pues creo que sí Sí, se me olvidan cosas Tenemos también Hora 0 En la Tierra Y tenemos Quemadura de Vacío Y también El Protocolo de Aumento En Marte Donde esta semana Solo podrás conseguir La Escopeta Ikelo Solo la Ikelo ¿Por qué? Porque es el Jefe Nur Abarth Solo te da La Escopeta Ikelo Si no la tienes Dale caña Será muy buena Paseado Kip Ahora sí que sí Vamos con todo lo demás Ya que estamos aquí Miramos a Banshee 44 Y vamos en orden Tenemos Modificador de Parangoon Y Empuñadura Apulso Y también contratos de Calibración de cañeras de mano Fusiles de fusión Y de Arco Calibración de Centauro Elimina objetivos Con golpes finales De precisión en Nexus Y por último Calibración de Campo Elimina objetivos En asaltos Gambito y Crisol Genial, os recomiendo hacer Estos contratos diarios Los diarios de Banshee Para conseguir Núcleos y modificador O sea Componentes de modificador Que nos harán bastante falta En Shadow Keep O Bastion de Sombra Ya les subís la guía La rutina que debes hacer Solo pasas 15 minutos en Destiny Completando esos contratos Y ya está 15 como mucho Vamos con su gracita Que tiene hoy para nosotros Tenemos Lucha Eterna Este se completa En la incursión Último de 0 Y en la fase de Morgués Que hay que hacer Dejar a los ogros Poseídos vivos No los derrotes Y luego derrota a Morgués Con los ogros vivos Y ya lo tienes completado Fácil y sencillo Allá cada cual Esto es en el azote del pasado Lo que hay que hacer es Que cada guardián Destruya solo un punto crítico Del jefe final del azote del pasado Solo un punto crítico Si necesitas dos fases de daño Pues destruye el mismo Otra vez Y con ambas manos Se completa En la última incursión Por ahora Corona del dolor Y se completa En la última fase Del corona del dolor Cuando estás En la fase de daño Contra el jefazo Cada guardián Debe disparar solo A una mano ¿Cómo se completa? Pues lo hacéis en equipos Primero dos Después otros dos Y después otros dos Listo y sencillo Tendrás la guía en la descripción Adawan Que tal por hoy Tenemos todos los moldes de arma Os recomiendo tenerlos todos Y después farmear Fusil de pulso Sí Molde de arco Sí Francoteador Sí Espada Sí Fusil automático Me Y amarilladora Sí Tendrás la guía en la descripción De las mejores Para cada arma de Adawan ¿Vale? Continuamos con el nómada Ya te digo Que ha saltado un mensaje ahí De puntos dobles o triples De infamia Y es durante toda la semana Ojalá toda la semana Todita, todita, todita Contratos de gambito supremo Que este contrato da bastante Pero que bastante experiencia Soy señor Soy determinante En la partida de gambito supremo Una victoria vale 4 puntos Mientras que una de la otra otorga 2 puntos Y también El poder del viajero Gana puntos Danzando super Derrotando enemigos con super Y creando orbes de luz Perfecto Vamos con Werner Bueno Benedicto mejor dicho Werner está en Nessus Aquí está Benedicto El hermanito Ahí Vámonos Donde tenemos Contrato disponible de Bestiario Imperial Derrota enemigos de todas Las especies En cualquier lado Obviamente En crisol no puedes derrotar Especies de vex Obviamente Pero bueno Te wey obviamente Prueba de ingenios Completa contratos diarios De gambito El saludo imperial Derrota enemigos con habilidades De clase Sin enemigos Y botín de guerra Recoge tesoros perdidos Derrotando combatientes Enemigos En cualquier parte del sistema Estos contratos Si lo vas a guardar Para Shadowkeep Te recomiendo no guardarlos No La siguiente semana Si Porque adquirí Porque justamente Será la semana 2 En Shadowkeep Así que eso No deberías de guardarlo Lo puedes completar Y en regalos Perfecto Pero no lo guardes esos Vale Ya te subiría de ello Vamos, vamos, vamos Vale Vamos con Tess A ver que trae esta semanita Ya lo dejamos por aquí Vamos, vamos Trae atento al canal Porque mañana viene Un video todo fresco Os traeré Recomendación de armas Y catalizadores Frescos Para Shadowkeep O bastiones sombras Que debes conseguir Carcasa de arco Carcasa de espectro Ojo Eso ya vino Aquí tenemos un colibrito Pestoso Para sacar Iron Knight También Pestosillo Vale, continuamos Esto es de ahora Opulencia Esto es antiguo Y aquí tenemos Un gesto De espejito Espejito Ojo Luego Una nave Transposición JT24X Aquí tenemos un casco Esto es para hechiceros Luego Un diseño Para Borealis Ultravioleta Está muy chulo Un diseño Para mini herramienta Calus Ahí está Luego La nave Reina de corazones Ojo Aquí La nave de Kay Fresca Y proyección de espectro Corona del dolor Efecto de transportación Nuevos merayones Que deberíais de tener Y estos contratos se completan Bastante rápido Así que lo dicho Dejate en Waldee que compártelo Que ayuda mucho Y la mejor forma o manera que tenéis De apoyar el canal Y lo que hago Y estar atento al canal Que se viene en vídeos frescos Sobre todo Recomendación de armas Que algunos Waldee me habéis puesto Y si, lo tengo en la lista De vídeos pendientes Antes de Shadowkeep Y... Lo dicho Nos vemos por las estrellas Y por cualquier plataforma Vamos, vamos, vamos Soy TheKiri Y muchas gracias